Expusieron su trabajo. Diez estudiantes de Electrónica Industrial del Instituto Nacional de Aprendizaje en Pérez Celedón participaron en una exposición de proyectos Alarma con notificación al celular Casa inteligente controlada por la aplicación Telegram Casa inteligente controlada por voz y por aplicación en el celular Sistema contra incendios con notificación al celular Matriz LED RGB controlada mediante computadora Estación meteorológica visualizada mediante sitio web Alcolímetro inteligente Jardín inteligente Piano de papel Juegos en arduño Y creador de bombas de jabón Bueno, esto es una casa inteligente Controlada mediante mensajes de texto vía Telegram Y aquí les voy a hacer la demostración Para que se encienda un bombillo Y de la misma manera para que se apague Este proyecto es una matriz de LED RGB Una matriz de LED RGB es un sistema de LEDs Soldados en serie Que por medio de un microcontrolador Podemos darle órdenes de hacer secuencias de imágenes Animaciones como letrero, carteles En este caso yo lo que hice fueron animaciones que se controlan por medio del software Diferentes animaciones como el running light En este caso vamos a controlar la humedad, temperatura de las plantas Y manipular el crecimiento Esta información igual no se pierde Con el caso por internet y controlada por el teléfono Vamos a manipular temperatura, humedad Y el control de riego Implementado también a grandes cultivos o pequeños cultivos Esta es el capón que tiene de rápido Y cuando usted lo toca Él detecta una señal Y esto es lo que se le produce como nota Aquí se puede ver Y esta es una mini consola Aquí tiene ya un juego puesto Se le pueden cambiar los juegos Pero ya que se trata sobre un software de movimiento inteligente Cada vez que esto detecta un movimiento Va a iluminar el LED de acá Ese vez viene siendo un bombillo a escala real En el que usted lo puede poner en un lugar oscuro Para cuando vaya pasando y no tenga que acceder el switch Eso a la vez también le va a enviar una notificación por correo electrónico Cada vez que detecta un movimiento En el correo electrónico usted puede ver la dirección IP Que en este caso viene siendo esta Y puede ver el último movimiento y el historial La dirección con el incendio Que se envió la notificación Diciendo que detectó la flama Es un sistema automatizado de bombas de jabón Vamos a explicar el proceso Este sensor ultrasonico capta si hay líquido o no Si no hay líquido no se puede empezar el proceso El proceso se empieza mediante este pulsador Apaga este LED Mandando una señal a este otro para que se encienda Y cuando este está encendido significa que el proceso puede continuar Mandan la señal a los dos servos Para que empiecen su proceso junto al ventilador Se muestran los valores en una pantalla La temperatura en grados centígrados El porcentaje de humedad Y el CO2 en las partes en el aire Los mismos datos pueden aparecer en un servidor En internet De forma de gráfica y digitales Este es un alcoholímetro Que mide el nivel de alcohol En la sangre Por medio del aire expirado En el momento que el detecta una moneda aquí Este sensor que es para medir alcohol Comienza a hacer la medición Y se lo va a mostrar en estas barras Y también lo muestra aquí Por medio de porcentajes Vamos a probar Y ahí dice se ver Para funcionar con el asistente de voz de Google Y mediante una aplicación Aquí tiene pulsadores auxiliares Y con el asistente Ok Google Ok Google Encender cuarto uno El curso tiene una duración de 2.200 horas Equivalente a dos años Sin embargo por la pandemia Se extendió a casi tres años Para poder cumplir con los protocolos Este programa es la segunda vez que se da Y generalmente en el último módulo Se hace una exposición de cierre del programa Cabe indicar que el grupo inicial Era de 15 estudiantes Pero algunos reprobaron Y otros desertaron Gracias por ver el video